Fanavet presenta la sección salud Fatiga profunda sin explicación, problemas para conciliar el sueño y hasta cansancio extremo después de actividad física son tres síntomas de que usted podría estar sufriendo de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad que se le da de diagnóstico al paciente después de haber descartado otra patología por ejemplo hipotiroidismo, alguna endocrinopatía, dislipidemias también pacientes que padecen de diabetes al principio se sienten muy fatigados es porque los niveles de azúcar están elevados entonces buena dieta, hacer ejercicio, consultar, enviar exámenes de laboratorio para descartar que haya alguna otra enfermedad asociada. Los síntomas pueden empeorar con el paso del tiempo tanto que algunos pacientes van al supermercado y deben hacer hasta siesta en el carro antes de regresar a su casa. Otras manifestaciones de este padecimiento son dolor articular sin hinchazón ni enrojecimiento los dolores musculares también son parte de cada día dolores de cabeza y debilidad muscular dolor de garganta, sensibilidad en los ganglios linfáticos del cuello o debajo de los brazos escalofríos, sudoración nocturna, problemas digestivos como el síndrome de intestino irritable y por último sensibilidad al ruido, olores fuertes y a los químicos. Hay que explorar la parte clínica a nivel mental si una paciente cursa con un periodo de estrés, de ansiedad o depresión que generalmente el cuerpo reacciona se liberan muchos neurotransmisores que lo que hacen es disminuir por así decirlo la actividad normal del cuerpo. Un estudio dirigido por científicos del Georgetown University Medical Center de Washington identificó cambios químicos a nivel cerebral se estima que este síndrome afecta al menos a tres personas por cada mil habitantes en todo el mundo.